La pequeña economía de Nicaragua que se ha contraído en los últimos tres años se mantiene en vilo ante las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, que han sido cuestionadas por Estados Unidos y la Unión Europea por el cierre de espacios democráticos. En los últimos tres años, el PIB nicaragüense ha decrecido a un promedio de 3.03% como consecuencia de la crisis sociopolítica que afecta al país desde abril de 2018, así como por la pandemia de COVID-19 y los daños causados por los huracanes IOTA y ETA en noviembre de 2020, según el Banco Central. Si bien los pronósticos de este año es que el PIB crezca un 6%, existe incertidumbre en si la comunidad internacional reconocerá aún los comicios del domingo, en los que el presidente Daniel Ortega parte como favorito para su quinto mandato y cuarto consecutivo, en medio del arresto de siete aspirantes presidenciales opositores que se perfilaban como principales rivales. Ortega, que ya administró una economía de guerra durante el primer régimen sandinista, apuesta a retomar la alianza de consenso que mantuvo con los empresarios y los sindicatos antes de la crisis y que le permitió a Nicaragua un crecimiento de un 5.1% anual en el periodo comprendido entre 2010 y 2017. Antes de la crisis, Nicaragua era el país de la región después de Panamá con mayor crecimiento.